Tercer y último segmento de nuestro programa de hoy, continuamos en Procampo, volvemos ahora a la zona de Villa María, seguimos hablando de producción ovina, continuamos adentrándonos en el trabajo de la Asociación de Productores de Texel de la República Argentina. Bueno, acá empezamos, en realidad se empezó como una cría ovina en cuanto para la producción de carne, y bueno, después vimos, nos comentaron un poco de la raza Texel, que es lo que hoy estamos haciendo, precisamente tenemos la cabaña Laobis, y bueno, en base a eso estamos metiendo genética, incorporando genética y mejorando nuestro rodeo de carne con esa misma cabaña, con los mejores reproductores. Hoy estuvieron trabajando básicamente en lo que son parámetros de selección, de mejoramiento de la raza, ¿qué es lo que se está buscando en la raza? ¿Qué es lo que miran para definir lo que es el Texel puro? Es tener un criterio de selección más o menos uniforme entre todos los inspectores para categorizar a ese estándar de animales. Bueno, eso es lo que requiere un procedimiento de selección para diferentes categorías, y así llegar a un futuro al puro de Pedri. ¿Cuáles son todas las categorías que se manejan? Las categorías que se manejan, bueno, se hace un inicio con animales base, en donde, bueno, se evalúan características del mismo, en cuanto a fenotipo. Después viene lo que es preparatoria, seguido por puro por cruza, y después se hace un selección 1 que se llama y selección 2. Y recién ahí se evalúa la madre junto a la cría para ver el puro de Pedri ya para registrar, digamos. En grandes líneas, ¿qué es lo que miran o qué es lo que tiene y no tiene que tener un animal para pasar por las distintas categorías? Y en grandes rasgos, digamos, lo que se busca es tratar de animales que no sean cubiertos de lana en cuanto a lo que es cara, que no tengan copete de lana, sino que sean más cara limpias, al igual que el calce que se llama en sus miembros, tanto anteriores como posteriores. Después también lo que se evalúa el color, que sea un pelo blanco, lo que tiene pelo, que sea de pelo blanco, que no sea ni sedoso ni marrón, y la pigmentación, lo que es pigmentación de mucosas más que nada y de pezuñas. ¿Qué color deben tener? Deben tener un color negro, bien negro, y bueno, en algunas categorías se permite algún veteado, en lo que es pigmentación de empezuñas, y bueno, y también no tantos lunares, no tantos lunares en lo que es cara y orejas, y lunares grandes tampoco se están permitiendo. ¿En la lana, puntualmente? En la lana se descarta totalmente animal con lunares que te den un pigmento negro o oscuro en la lana. Eso se descarta directamente de lo que sería la cabaña, la inspección. Más allá de los aspectos puntuales de la raza en nuestro país, tomábamos también lo que se está haciendo con la producción de los ovinos en general, analizábamos lo que son las potencialidades y las limitaciones que hoy en día tiene esta producción. Esto nos comentaban los protagonistas que pasaron por este importante espacio de capacitación. Y en este momento se ha reducido mucho la cantidad de ovejas, por otras razones de mercado y de facilidad de venta, pero justamente por eso hay que producir más calidad. Si queremos colocarlo, hay que producir más calidad. Los mercados, digamos, más allá del consumo doméstico, hay mercados de exportación, digamos, ¿cómo es el circuito comercial? El mercado internacional absorbe todo, o sea, no alcanza, digamos, a abastecer la demanda. De hecho, hace unos años Brasil empezó a comprar y no teníamos volumen para venderle. Pero hoy el problema es falta de cantidad. Todo lo que se produzca se consume. ¿Y por qué crees que no se logran esos volúmenes, digamos, en la Argentina? ¿Por cuestiones extras a lo que es propiamente los parámetros productivos, cuestiones económicas? En realidad, con el resto de las ovejas, uno se ha quedado en ovejas antiguas que no producen calidad y que no tienen velocidad de crecimiento y que entonces no pueden satisfacer ciertos mercados. Hoy la idea nuestra es tener una oveja de una muy buena calidad de res, con muy bajo porcentaje de grasa, mayor cantidad de músculo, y que se logre en el menor tiempo posible. ¿Es un desarrollo que se puede llegar a conseguir a mediano plazo, digamos, en la Argentina? Sí, yo creo que sí. De hecho, Uruguay, que está más evolucionando en ese sentido, hoy lo está logrando. O sea que estamos muy lejos del potencial, ¿no?, como país productor. Sí, yo creo que en todo el tema ovino estamos muy lejos. O sea, partimos de razas que por ahí están atrasadas en lo que el consumidor busca. Y entre algunas de las potencialidades más importantes de la producción ovina se puede remarcar el poder de adaptación, el bajo costo de inversión para iniciarse en este sistema de producción, las distintas zonas sobre las cuales se puede llegar a producir, y también un punto muy importante, la potencialidad que tiene el mercado ovino a nivel mundial. Otro de los aspectos que tomábamos en este caso con el secretario de la Asociación de Productores de Texel de nuestro país. Bueno, el ovino puede competir tranquilamente con la producción de carne de vacuna, digamos, en cantidades que puede producir por hectárea. La gran diferencia es que para pequeños productores el ovino es más rentable, digamos, porque maneja un volumen con poca superficie, maneja un volumen que le resulte interesante. ¿El manejo del ovino es complejo o es una producción que se puede lograr desarrollar con cierta facilidad? No, el manejo, si uno busca una oveja de fácil cuidado, que tenga menos atención, indudablemente el manejo es cada vez más simple. Y hemos visto o vemos ovinos en distintas partes del país, de hecho ahora estamos prácticamente en lo que se puede considerar parte de lo que es la zona núcleo de la República Argentina. ¿Es una producción que se puede llegar a establecer, digamos, con un grado de rentabilidad importante en este tipo de regiones, digamos? Sí, sí, por supuesto. O sea, la oveja se adapta a manejos muy intensivos o manejos más extensivos. Y en ese sentido, o sea, en lugares como este hay zonas que no se puede hacer agricultura y que por la superficie por ahí no permite hacer vacuno porque son cantidades muy chicas. Y en esos lugares o campos muy chicos el ovino entra perfectamente. Claro, una forma de repensar los distintos espacios dentro de las grandes zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Además se adapta a distintas condiciones. O sea que el potencial es realmente muy interesante acá. Yo creo que sí, incluso en la provincia de Córdoba ustedes tienen una zona serrana que es eminentemente ganadera y que está muy subutilizada. Donde el ovino en la montaña anda mucho mejor que el vacuno. Y así de esta manera con este último tema estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Antes de despedirme quiero dejarle un agradecimiento muy especial a Gerardo Colombano y a toda su familia, como así también a la gente que trabaja en el establecimiento por su hospitalidad, por cómo nos trataron. Un agradecimiento muy grande también a todos los integrantes de la Asociación de Productores de Texel de la República Argentina. Realmente un trabajo muy importante que están haciendo en nuestro país. Y nosotros con este tema además vamos a volver la semana que viene porque hemos producido mucho contenido. Vamos a seguir acercándole lo que es el trabajo de esta importante institución. A nosotros se nos terminó el tiempo. Estamos concluyendo nuestro programa. Les agradezco también a ustedes por la compañía y a la empresa Manos Argentinas por la ropa. Esto fue todo. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau. Chau, hasta la próxima.